este video es mi nombre es R.P.R. y pues bienvenidos a un nuevo f***ing video jajajaja en el titulito vamos a estar hablando sobre marcas traducidas al español la cosa es que vamos a estar diciendo palabras que están marquitas en inglés, traducidas al españolcito osea todo así bien bonito ok ok bueno 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 vamos a empezar con este video la primera la primera es Skrulls osea todos conocemos esas pastillitas super sabrosas y bien 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 bonitas pero bueno que solo los Skrulls están super 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 buenos quien nos ha comido fue este como un ser humano que traducido al español significa bolos si así como unos bolos de boliche si la segunda frasecita así marquita todo así que está en inglés sería los Skrulls Trident es una marca super famosa así muy bonita que están super buenos los Skrulls que nos quitan la mano bonito con otra más de una boquita y todo bien que traducido al español significaría tridente pues así como el tridente posidón así todo bien bonito que son okay vamos a la tercera marquita al español Red Bull bebida energética que todos consumimos porque nos gusta demasiado tiene un sabor super 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 chido y espero que nos estemos es porque es porque seamos despertados todo el fucking día y no nos derrubamos en toda la jornada hasta la noche la traducción español seria toro rojo, vamos con la cuarta marquita asi en ingles SAPPO PAY, es el restaurantito osea comida rapida o todo se puede asi como quieran decir, lo que estan super buenas todas sus cositas asi, mi monito asi significaria traducción español paso subterráneo si vamos con la cuarta kfc todo se emociona una vez hemos comido cosas de kfc pollo frito pollo frito kentocchi yo siento que fue algo asi pues tenemos pollo frito que tiene kentocchi no se que pollo a la kentocchi yuuu este punto marquita todo es el mismo momento sería little scissors la zapixita que te da asi, esta super buena y de hecho en una parte de abajo del pan tiene una cosita asi como que no se que sea todo asi pero esta super buena zapix entonces el español significaria pequeño si sabe la zapixita no tengo esa marca de lentes tengo otra marca de lentes pero bueno no tengo esa marca de lentes rayban significaria rayo prohibido es algo raro eso rayo prohibido tiene sentido busca siguiente que es beats ah si ya tengo una otra vez beats que traducido al español significaria golpes verdad? pues si traducido al español significaria golpes tengo una segunda vez golpes en cabo do significa paloma asi que cada vez que hayamos una paloma asi en el en el celito jeje traete aqui por suelo el cuerpo me gusta como jabon esto todo el mundo lo usa hoy en dia quien sabe porque pues a mi me gusta mas o menos es snapchat que seria traducido al español conversacion de un chasquido tiene sentido porque pues no dura mucho asi tu snapchat lo subes no dura mucho asi que pues bueno conversacion de un chasquido no 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 hasta la próxima chau